Todo lo que debemos saber sobre Prex, Argentina y Uruguay. ¿Por qué hablo de Prex y voy a responder consultas? Porque quedaron muchas dudas, si bien hice un par de videos. Bueno, ¿y esto a quién va dirigido? A personas que tienen saldo en PayPal, por ejemplo, voy a decir bien específico. Hacen contenido, quieren tirar algunos pagos del exterior, ya sea de Facebook o alguna tarea que hagan afuera. Y de PayPal pueden traer como una opción, hay muchas, tenés Payoneer, tenés muchas, pero vamos a hablar de Prex. Y vamos a responder consultas que no quedaron en claro. Te voy a responder consultas, después te voy a hacer el video de cómo vos retirás saldo de Paypal a Prex Uruguay. Te repito, puedes hacerlo por Payoneer, pero vamos a hacer a Prex Uruguay y después de esos Prex Uruguay, cómo retiramos Argentina. Y ahí que pueda ir a nuestro banco o a cualquier otro banco. Y vamos a comenzar. Punto número uno, el registro, muy importante. ¿Qué necesitamos para traer saldo de Paypal? Tenemos que tener la cuenta de Prex Argentina, si somos de Argentina, Prex Argentina y Prex Uruguay. ¿Por qué directamente no Prex Uruguay, Julián? No, porque a la hora de registrarnos bajamos la aplicación de Prex Uruguay, que está pasando mucho, y me registro en Prex Uruguay, empiezo a registrar y me dice, usted no tiene domicilio acá. Entonces no nos deja continuar con el registro. Por eso tenemos que primero, y presten atención acá, es bajar la aplicación de Prex Argentina. Registrarnos. Una vez que demora 5 o 10 días, nos dan acceso. Vamos, desde Prex Argentina podemos bajar Prex Uruguay, la aplicación. Pero no hacemos nada de ahí. Cuando nos habilitan Prex Argentina, automáticamente entramos y abajo, donde dice asociar Paypal, Payoneer, en la primera opción, dice otros bancos. Y ahí buscamos, tocamos ahí, vamos a Banco Internacional, buscamos Prex Uruguay, y de ahí tocamos y nos va a redirigir, desde la aplicación de Prex Argentina, nos va a redirigir a Prex Uruguay. ¿Cómo va a ser registro? Ya hice el video, pero es sencillo. Te va a hacer un par de preguntas, tenés que apretar un botón que dice llamar, espera que te atiendan, tenés el documento en mano, te va a habilitar la cámara, vos no vas a ver a la otra persona, pero ellos te van a ver a vos, vos te van a sacar una foto así, te van a hacer una pregunta. ¿Cuánto demora? Dos minutos. ¿Para qué quiere habilitar o abrir Prex Uruguay? Y podés decir, por inversión voy a recibir pagos. Listo, sin miedo. Bueno, una vez que hacemos eso, ahí podemos entrar a Prex Uruguay de aplicación, y cuando entramos, como están en periodo de habilitación, no vamos a poder ingresar. Pero vamos, supuestamente dicen que te van a mandar un mail, a mí no me llevo mail. Vas a esperar y todos los días vas a probar, hasta que, dice, ya podés usar. Listo. Eso es respecto a la primera pregunta respecto al registro. Julián, me estoy registrando y me dice que el domicilio, no tengo domicilio en Uruguay. Claro, porque no lo tenés que hacer lo de Prex Uruguay. Necesitás Prex Argentina. Por ende, vas a bajar la Prex Argentina, te vas a registrar, esperar que te habiliten, y de ahí vas a ir a donde te dije, abajo, en la solapita, donde está Asociar Paypal, Payoneer, vas a otro banco, Prex Internacional, Prex Uruguay, y ahí vas a hacer lo que te dije. Listo. Una vez que te hiciste eso, vas a esperar cuando puedas habilitar, cuando te habiliten Prex Uruguay, ya tenés acceso. Ahora, que sigue, ya, el Asociar Paypal, ya lo puedes asociar en dos segundos, en un minuto, para no ser tan exagerado. Ya directamente, mientras estás esperando que te habiliten Prex Uruguay, ahí al lado, tocas Prex Argentina, Asociar Paypal, te va a redirigir a Paypal, te va a hacer poner tu contraseña, tu clave, listo, Asociar, y ya después te va a salir con un tilde verde, verde, Asociado. Una vez que te habilitaron Prex Uruguay, vas a hacer lo mismo, Asociar Paypal, poner el mismo mail, y Asociado te va a aparecer. Ahí ya estamos listos para empezar a operar. Quiero decirte algo, cuando pongas, te registras en Prex Argentina, tenés que tener el mismo mail, que cuando te vas a registrar en Prex Uruguay, poner el mismo mail, y el mismo mail de Paypal. No puede ser diferente, si tenés una cuenta de Paypal con Gmail, tenés que poner, esa misma cuenta de Gmail, a registrarte en Prex Argentina, y en Prex Uruguay. Listo, hasta ahí va muy bien. Haciendo todo eso, ya estamos listos para operar. La segunda, como te dije, Asociar Paypal, podemos asociar ePayOnline, pero vamos a hablar, ya te dije, lo que no te interesa, es Paypal. Y de esa forma, la asociás en un segundo. La otra, Transferir. El tema de transferir, es sencillo, y esa parte te lo dejo, después que termine de hablar, te voy a mostrar un video, de cómo traes plata, teniendo todo este primer paso, ya está listo para operar, cómo vas a sacar, desde Prex Uruguay, vas a sacar, el dinero de Paypal. Eso está en el video, y después de Paypal, una vez que te llega, el dinero de Paypal, a Prex Uruguay, vas a ver, cómo sacar, de Prex Uruguay, transferir a Prex Argentino, y después, cómo retirar, por Mercado Pago, una cuenta bancaria, y ya te dije, puede ser a cualquier parte, pero eso, tenés el video. En este punto, te quiero dejar algo en claro. Tené cuidado, a muchos le dicen, Julián, pero no me deja transferir, pesos argentinos. Fijate la opción, que arriba te dice, pagar con, y vos, vas a retirar, vas a poner los dólares, de Prex Argentina, para retirar a Argentina, los dólares que tenés, y arriba, te va a aparecer, dólares y pesos, vos, tenés que, tiene que salir, pesos. Ahora, suele suceder, cuando la cuenta nueva, le aparece solo dólares, y no ven la opción de pesos, pero, vos tenés que ver, de antemano, abajo, dice, pagar con, dólares, no, pesos uruguayos, dólares, vos vas a retirar de Prex Argentina, ya retiraste Paypal, dólares a Prex Uruguay, de Prex Uruguay, vas a retirar dólares a Argentina, pero, arriba, te va a llegar los pesos, tenés que poner, no dólares, o sea, no te va a llegar, a Prex Argentina, los dólares. Entonces, pones pesos, y ahí, automáticamente, como vas a ver el video, te dice, la comisión, cuánto vas a recibir, de antemano. Espero se haya aclarado ese punto. Y la última, muy interesante, es el límite, monto a recibir. Eso, no te voy a hacer, el video, pero, en el menú, tenés ahí, el límite, te dice, límite, vas a pipiar en Prex Uruguay, le dice límite, a recibir, y normalmente, te da entre, dos mil, cinco mil, y diez mil dólares. Y vos decís, pero eso no se puede renovar, sí, el tema es que después, vas a tener que comunicarte, te van a pedir más documentación, para ver ingresos, para ver, alguna factura, una nueva llamada, para poder habilitarte nuevamente. A mí, en mi caso, mi límite, me dice que llevo el 4%, o sea, que se retire 400 dólares, me llegó a, todo lo que, cuál es el límite, todo el dinero que te viene de afuera, a Prex Uruguay, todo lo que, cuando entró, al margen de que vos sacaste, de lo que sacaste a Prex Uruguay, estamos hablando de Prex Uruguay, tu límite, que lo vas a ver, porque muchos preguntan, ¿y cuánto es mi límite? y no es límite mensual, ni anual, es un límite, cuando llegues de 10.000 dólares, después tenés que comunicarte, para tener algo lógico, porque vos ves, en las preguntas frecuentes, o por qué límite es ese, si podés renovarte, dices que sí, pero por qué hacen eso, por el tema lavado, y todas esas cosas que exigen, así que bueno, a tener en cuenta ese punto, ya dicho, todo esto, es lo más importante que tenés que saber, no tengas miedo, toca, pero acordate, registrate a Prex Argentina, una vez habilitada, asociás desde la app, de Prex Argentina, grabátelo, desde la app, de Prex Argentina, te va a redirigir, a Prex Uruguay, es imposible, si bien podés bajar las dos aplicaciones, porque tenés que bajar, porque vas a usar las dos, al mismo tiempo, Argentina, de Prex Argentina, y Prex Uruguay, bajá las dos, pero te vas a registrar en Prex Argentina, te habilitan, y de ahí, te vas a asociar, Prex Uruguay, te va a redirigir, y vas a hacer la llamada, no intentes registrarte acá, y a la par, querés registrarte directamente, de la aplicación de Prex, o la página de Prex Uruguay, porque no te va a dejar, porque no sos residente, si sos de afuera, como estoy en este caso, Argentina, no sos residente, ni tenés domicilio en Uruguay, no te va a dejar, así que ese punto más importante, ya te respondí lo del límite, el tema de transferencia, el tema de transferencia, te dejo en el video que viene ahora, terminando esto, en un minuto, y el tema de asociar, es sencillo, ¿cómo asocio Paypal? Julián, tengo que asociar Paypal, en Prex Argentina, nomás, en las dos, te bajas las dos apps, asocias, Prex Uruguay, de Prex Argentina, te habilita a las dos, te salta, asocias Paypal, en dos segundos, listo, y cuando entras a Prex Uruguay, también asocias, ¿por qué? Porque Prex Argentina, en Prex Uruguay, vos vas a retirar los saldos de Paypal, sí o sí, tiene que estar, tiene que estar asociada a la cuenta, espero ser detendido, dejame tu comentario, y todo lo que hicieron, y adicional, las experiencias que tuvieron, pueden dejar así, nos ayudamos entre todos, porque hay muchos que hacen, realizaron porción, muchos comentaron en el video, y nos ayudaron un montón, a dudas que teníamos, después no te voy a hablar, de que Prex Argentina, ¿por qué te dije que te voy a hablar, de Prex Argentina y Uruguay? Prex Uruguay Argentina, es una buena opción, si tenés rendimiento, mercado pago, en gozo, al 110, al 100, Prex Argentina, está pagando, si transferís fondos, de tu cuenta de banco, o mercado pago, a Prex Argentina, que es sin comisión, está un rendimiento, te está dando un rendimiento, hoy, de 117%, eso ya te dejo adicional, también, puedes tener dinero, pagar factura, luz, gas, lo que sea, pagar, hacer compras, pagar compras y demás, ahora, vamos al video, espero que te haya gustado, y hayas entendido, bueno, vamos a enviar los saldos, de Paypal, a Prex Uruguay, observe que tengo la aplicación, de Prex Uruguay, y Prex Argentina, vamos a Prex Uruguay, así es el paso, listo, acá, vamos abajo, ahí tenemos asociado Paypal, vamos a tocar en Paypal, automáticamente, como tenemos asociado, ven que dice arriba, disponible Paypal, 326, vamos a ese simulacro, vamos a retirar ese fondo, y vamos a poner, el monto, dólares, 326, punto 84, observen que vamos a recibir, 321,96, la comisión es de 4 dólares más IVA, confirmamos, ahí te dice, cuenta Prex Julián, reto retirar, montar recibir, listo, fecha a pagar, 22, hoy, 22, vamos a confirmar, así es como retiramos, el saldo de Paypal, a Prex Uruguay, listo, vamos a ver, ahora debería, debería llegar en un rato, voy a pausar el video, y cuando llegue, voy a mostrar, el saldo, los 321 acá, y vamos a ver, cómo retiramos, a Prex Argentina, de acá, a Prex Argentina, porque hay muchas, muchas dudas, de cómo retiramos, el saldo, porque algunos dicen, me figura, en dólares, no me da la opción de pesos, y ahí te voy a mostrar, y te voy a explicar por qué, ahora vamos a pausar, y vamos a seguir en un rato, bueno, ahí llegaron, los 322 dólares, con 6 centavos, que trajimos de Paypal, recuerden, acá abajo Paypal, vamos a darle un nuevo, tocamos, y ahí figuraba, fíjense que ahí, figura de retiro, acá, completado, listo, entramos a Paypal, entramos a Paypal, no, entramos a Prex Uruguay, y teníamos asociado Paypal, tocamos en Paypal, directamente, como tenemos asociado, figura el saldo, ahora figura cero, porque retiramos, esos 321 dólares, 322, porque teníamos, teníamos unos centavos de dólares ahí, listo, ahora, vamos a hacer un simulacro, podemos dejarlo ahí, y lo bueno de esto, especular con el dólar, si sube, y después retirarlo, un mejor precio, pero vamos a hacer un simulacro, a ver cuánto pagamos, y cómo sacamos, de Prex Uruguay, a Prex Argentina, vamos a poner así, transferir, fíjense, yo no tengo, que poner el número de cuenta, porque acá tengo asociado, ya mandé, hizo un envío, entonces quedó grabado, Prex Argentina, toco acá, Prex Argentina, pero, voy a mostrar algo, si, ustedes, tienen duda, vamos a volver, de dónde pongo el número de cuenta, y cómo lo hago, vamos a hacer, vamos a ver acá, vamos a entrar, Prex Argentina, y fíjense, a dónde sacamos el número de cuenta, lo que tenemos que hacer, es esto, observen, ahí, tocamos ahí, donde dice, el nombre, hola Julián, y acá tenemos, copiamos, volvemos, volvemos a Prex Uruguay, y acá, por número de cuenta, así ponemos, crear una cuenta, cómo hacemos, envío, Prex Internacional, observen, ahí tenemos Argentina, acá no pudo, el número de cuenta Prex, observen, pongo, continuar, y ahí ya me sale, acá, si no, si ustedes no quisieron, ponen el nombre, tal cual, como le piden, nombre primero, y apellido, y ahí le va a figurar, yo voy a volver para atrás, porque era, solo para mostrar, bueno, toco acá, y acá ustedes dicen, a veces no le figura, le figura solo dólar, lo que tiene que pasar, que si son nuevos en app, le va a aparecer solo dólar, pero le tienen, si usted aparece así, tocan ahí, y le tienen que aparecer, el tema que ustedes dicen, me aparece, por ahí tienen así, y me dicen, me aparece solo, en dólares, y en pesos uruguayos, no me aparece en pesos argentinos, porque abajo, yo tengo dólares, lo que yo tengo que hacer, es poner dólares, pagar con, y yo voy a poner, 322.6, esperen, vamos a poner, 322.06, vamos a simular, todo, cuánto da, y acá, pongo, pesos argentinos, observen, que eso es lo que me va a dar, hoy me está cotizando, observen, un dólar, a 940.000, y cuánto me va a llegar, 302.000 pesos, 0.24, por esos dólares que tengo, ustedes ven, eso puede modificar siempre, pongo continuar, acá pongo, escribir un saco nacional, pongo lo que quiero, y listo, así mando, yo no lo voy a mandar ahora, pero así se manda, y en cuestión de segundo, ya le llegan, ahora le voy a mostrar algo, una vez que le llega, van a Apex Argentina, van a recibir, ese saldo, van a figurar acá, yo no mandé, simular, donde dice 7.31, va a llegar ese saldo, y usted lo que hacen, es transferir, y lo que hacen, acá tengo un número, que ya mandé, pero yo puedo mandar, a Argentina, acá puedo poner, a otra Plex, yo voy a poner Argentina, pongo, mi seguro de mercado pago, y la gran diferencia, que acá puedo poner, no tiene que ser, únicamente a mi cuenta, puede ser a cualquier cuenta, de mercado pago, cualquier cuenta de otra persona, pongo continuar, y ya sacas, los mismos pesos, que te llegaron, sin comisión, los sacas a tu cuenta, así de fácil, espero les haya gustado, se hayan entendido, y lo que repito, y tienen que siempre tener en cuenta, vamos a hacer rápido, una jugadita acá, vamos a Plex Uruguay, recuerden, acá voy a Paypal, tengo registrado, acá el saldo que tengo, retirar fondo, pongo el monto, retiro, me llega Plex Uruguay, me llega Plex, listo, una vez que me llega, lo que hago, es lo mismo, transferir, y ya saben, cómo sigue la historia, espero les haya gustado, espero que se haya entendido, y nos vemos en un próximo video, y nos vemos en un próximo video,